En las redes sociales lo que es tendencia el día de hoy es que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, pues salió a desmentir un artículo porque se hablaba de que iba a haber recortes en becas, que se habían propuesto una reducción de 25% al salario de los profesores y ya la escuela salió, esta institución educativa salió a decir que no, que se están hablando, se están negociando todo el tema de las becas, todavía están en conversaciones y rechazó totalmente el tema de la reducción del 25% para los profesores. Ya salió todo un comunicado, pero en las redes sociales se hizo todo una revuelta por todo este tema. Vámonos rápido a la noticia de negocios del día.